En este momento vamos a tomar contacto con Cristian Becker, director de Becker Abogados, para poder conversar acerca de justamente lo que le espera ahora a la ex ministra Ángela Vivanco. ¿Cómo estás Cristian? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Macarena, muy bien, ¿y tú? Bien, la verdad es que estamos todos ahí, acabamos de escuchar las declaraciones del director de la Corte Suprema. Me gustaría preguntarte en este sentido, desde la mirada del derecho, de la jurisdicción, los argumentos que dio ahí el presidente de la Corte Suprema, a ver si nos puedes explicar y aterrizar un poquito esa información. Ya, mira Macarena, los hechos que se imputaban a la ministra, o más bien dicho, ex ministra Vivanco, son de suma gravedad, principalmente pretender influenciar en los nombramientos de autoridades sumamente importantes y de remuneraciones extremadamente altas, como son los conservadores de bienes raíces. Eso por un lado. Por otro lado, muchas conductas sumamente graves, como son interferir en decisiones judiciales, notablemente contradictorias con el deber de imparcialidad y objetividad que tiene que tener la más alta machichatura de Chile, como es la Corte Suprema. Ahora, la defensa planteaba argumentos bastante sólidos, pero que finalmente fueron desechados, que son dos. La prescripción, en términos muy sencillos, significa que después de un tiempo, una conducta no puede ser perseguida o sancionada. Y por otro lado, su derecho a la privacidad, que es un derecho que ella tiene, como todo ciudadano, que se encuentra en la Constitución, que significa que, si yo soy parte de un proceso acusatorio, no pueden utilizar pruebas que hayan sido obtenidas de una manera ilícita. Es decir, que no haya sido autorizada por un juez de garantía. Pero lo cierto es que esta defensa de la prueba ilícita es una defensa que muchas veces no prospera porque cuando tú, en un juicio, presentas un audio o un chat y el juez conoce esa información, se puede decir que el juez ya quedó contaminado en su consciencia, ya conoce los hechos. Entonces, tú, por más que sostengas que esa prueba es ilícita y, por lo tanto, debe salir del análisis de la sentencia, el juez, al conocer los hechos, puede construir su conclusión a partir de otras pruebas que sí son lícitas y que sí son admitidas en el proceso. Digamos que el juez ya no puede utilizar precisamente ese audio, pero ella conoce más o menos los hechos porque un audio o un chat que es efectivamente entre las partes es prácticamente una prueba irrefutable y que, en términos técnicos, se conoce como la prueba de confesión, que es cuando yo declaro un hecho que va justamente en mi perjuicio. Entonces, una conversación donde, por ejemplo, le pregunta el abogado Hermosilla y va a estar integrando las palas. Cristian, sí, te tengo que interrumpir. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Quédate con nosotros para seguir analizando acerca del Pleno de la Corte Suprema. Estamos de vuelta en la tarde en vivo para poder conversar acerca de la remoción unánime de la ex ministra Ángela Vivanco. El Pleno de la Corte Suprema ha tomado una decisión. Vamos a ir en contacto de inmediato con nuestra compañera Silvia Córdoba, que se encuentra en el máximo tribunal. Silvia, ¿cómo estás? Último minuto. Hola, Maca. Sí, una noticia que al menos desde las 9 de la mañana nos sorprendía a la defensa que se encontraba bastante cabizbaja a la espera de lo que fue más de 4 horas de deliberación, un fallo unánime por parte de los 18 ministros de la Corte Suprema presentes y que en voz de su presidente, Ricardo Blanco, dan cuenta de la remoción de la ministra Ángela Vivanco, que recordemos es suprema desde el año 2018, tanto con la aprobación del expresidente Sebastián Piñera y así con los votos favorables de la gran mayoría de los senadores en aquel entonces. ¿Cuáles son las razones de esta remoción? Porque recordemos también, esto está en medio de lo que han sido las consecuencias y las aristas del caso audio y las conexiones que ha tenido tanto Ángela Vivanco con el abogado Luis Hermosilla. Y no solamente eso, lo que han sido las resoluciones de causa que aseguran que han sido imparciales y también que han habido irregularidades. Bueno, los invito a conocer parte de este momento cuando el presidente de la Corte Suprema toma esta decisión. Veamos. Y de conformidad con lo expuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción de su cargo como ministro de esta Corte Suprema de Justicia. Bueno, el presidente de la Corte Suprema fue tajante al mencionar que efectivamente se investigó a la ahora ex ministra Ángela Vivanco por estos chats que sostuvo con Luis Hermosilla y por otra parte con la influencia que tuvo ella en el nombramiento de personas en el Poder Judicial. En este caso vamos a estar muy atentos a las reacciones que haya también en el mundo político, sobre todo considerando que la próxima semana será el Senado el que votará a favor o en contra de la acusación constitucional que se encuentra ahí al interior del Congreso Nacional, Silvia. Por lo tanto ahí vamos a seguir hablando respecto a esto durante varios días más. Vamos a retomar el contacto en este momento con el abogado Cristian Becker para poder hablar acerca de lo que se viene, porque me gustaría saber si es que los casos en los que ella participó, Ángela Vivanco, ¿estarían viciados en este momento? Es decir, ¿las personas involucradas podrían acercarse a la Corte Suprema para quizás reabrir los casos? Mira, es difícil que eso ocurra porque existe un concepto que se llama la seguridad jurídica y esta se consolida con el tiempo a través de instituciones tales como la prescripción y la cosa juzgada. Nosotros los abogados tendemos a hablar en pierda técnica, pero para explicarlo y hacerlo más sencillo significa que transcurrido ciertos plazos ya no se puede intentar ningún recurso. Eso en cuanto a la prescripción. La cosa juzgada es que una decisión judicial tiene no solamente imperio o poder de ser ejecutada, sino que también de no ser discutida nuevamente. Entonces, lo más probable es que no se puedan alterar decisiones judiciales cuyos plazos o recursos para impugnar que ya pasaran. Sí, de todas maneras, aún así las personas podrían quizás ir hacia organismos internacionales para poder apelar, sobre todo considerando lo que ha ocurrido durante el último tiempo con la ministra Ángela Vivanco, que sabemos que fue el propio presidente de la Corte Suprema el que sostuvo que fue imparcial en el momento de su función en el cargo. Entonces, en ese sentido, preguntarte si es que las personas efectivamente podrían incurrir en estas instituciones ya más internacionales. Claro, está la denominada Corte Interamericana de Derechos Humanos que le preguntaba a un periodista ahí, al abocado de Ángela Vivanco. Él no quiso pronunciarse al respecto porque eso es un procedimiento completamente distinto que tiene otro plazo, tiene, de hecho, otros honorarios para sus abocados, tiene un costo muy alto. Y en general, el pronóstico en la Corte Interamericana no es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque esta Corte toma más o menos 10 años en resolver un asunto. Entonces, es posible que algunas personas involucradas ya ni siquiera sigan con vida en ese periodo. Es una cosa tan etérea y difícil de decir que cuando la justicia tarda tantos años como es la Corte Interamericana, prácticamente no es justicia. Por eso que se dice que cuando la Corte Suprema falla un asunto, tú tienes que ir a la Corte Celestial. Es una forma de decir que después de la Corte Suprema no hay otra Corte. Por eso que es el máximo tribunal. Sí, en este caso, tras ser removida del cargo Ángela Vivanco, claramente estamos hablando de otros momentos en los que claramente se va a estar viendo su rol como funcionaria pública, es decir, en el Congreso Nacional. Van a tener que decidir acerca de si es que aprueban o no esta acusación constitucional en su contra. ¿Y ella podría ser de alguna manera inhabilitada para acceder a cargos públicos durante al menos cinco años? ¿Cómo sería el futuro de ahora en adelante para la Ministra, considerando que tú trabajas desde el área del derecho? Claramente tienes información valiosa que entregarle a las personas que nos están viendo ahora. Claro, como tú bien lo mencionas, Macarena, esa es una inhabilidad especial. Es una forma adicional de sanción que pueden sufrir algunas personas, particularmente los funcionarios públicos. Y esto significa que no va a poder optar a los cargos públicos que son tanto de carrera, como el que ella había tenido, que es una carrera judicial, como los cargos de elección popular. Y esto empieza a correr desde que la sentencia se encuentra firme. La cual todavía falta porque pasó de la Cámara Baja o la Cámara de Diputados al Senado y esta tiene que resolverlo generalmente en un plazo de 30 días. Pero luego de eso queda firme, es decir, ya no hay recursos que interponer en contra y desde ahí empiezan a correr estos cinco años y lo que va a tener que hacer es simplemente el ejercicio privado de la profesión como cualquier abogado. Sí, claramente hay un futuro bastante distinto el que podría llevar la ahora ex ministra Ángela Vivanco, sobre todo considerando que el informe de la Corte Suprema fue bastante lapidario en este caso. Ahora, sabemos que eran siete las causas por las que se investigaba a la ministra, irregularidades también, interferencia en algunos casos y sobre todo también este vínculo con el abogado Luis Hermosilla, claramente un arista que todavía tiene que seguir siendo investigada por la Fiscalía, sobre todo considerando que incluso el teléfono celular de la ahora ex ministra Vivanco lo tienen desde este organismo fiscalizador. Claro, esto podría acarrear, por ejemplo, la imputación de delitos y ahí podría incluso arriesgar su libertad. Recordemos que el abogado Hermosilla se encuentra privado de libertad, no por una condena, sino por una medida cautelar que se llama prisión preventiva, lo mismo con la abogada Villalobos. Y si la Fiscalía encuentra en los antecedentes, particularmente el teléfono que tú mencionas, Macarena, que hay comisión de delitos, entonces la Fiscalía podría tomar la decisión de interponer una denuncia o ver ella en contra de ella y esto podría acarrear penas mayores como es la privación de libertad. En todo caso, ella seguramente tiene irreprochable conducta anterior, así que va a poder optar algún cumplimiento alternativo como es el arresto domiciliario, las firmas mensuales, el arraigo nacional y otras medidas de menor intensidad, pero eso todavía hay que verlo. Claro, son varias aristas que están pendientes en este momento, tanto el futuro que le reparará ahí, sobre todo considerando lo que decían de parte de los senadores de nuestro territorio nacional y por otra parte también la Fiscalía, si es que efectivamente en su investigación encuentra algún vínculo que le entrega a ella definitivamente ahí la necesidad de otorgarle cargos en su contra. Muchas gracias a Cristian Becker por este contacto, te lo agradecemos, estamos ahí en contacto en el caso de que tengamos más información. A ti, que estés muy bien.